La realidad del sector privado. Preparan un documento para evaluar la crisis por el enfriamiento de la economía. Más que todo nos pusimos en contacto porque veíamos la gravedad de distintas situaciones que si no se rectifican los rumbos o se definen políticas proactivas vamos a tener problemas con la sostenibilidad de los empleos y la rentabilidad de los sectores afectados. Sobre todo en muchas empresas donde ya los costos fijos que están teniendo como en muchos comercios se está notando son preocupantes y vemos un avance posiblemente según nuestra óptica desde medido de la parte pública hacia el sector privado. Para nosotros nos parece que el sector privado es el generador genuino de trabajo y de fuentes laborales que se ven resultados y se puede medir con la rentabilidad. En este sentido vamos a tratar de emitir un documento básico donde todos los sectores involucrados aportemos para fijar una oposición para delinear las herramientas que necesitamos y los compromisos políticos necesitamos de los actores que detentan mandatos para rectificar rumbos y no seguir incurriendo en errores que nosotros avizoramos que lo único que va a traer es más problemas a Tierra del Fuego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!